Desgraciadamente sí lo establece el Código de Salud, pero todas estas acciones que tiene el Ministerio de Salud se han visto limitadas por la Sala de lo Constitucional a una serie de eventos que definitivamente atentan contra la salud, en este caso atentan contra las acciones que el Ministerio pueda establecer en base al Código de Salud y por supuesto nos dejan de manos atadas para poder tomar acciones en las cuales se limite la transmisión de persona a persona. ¿Puedo hacer el llamado para esta persona? Llamamos enérgicamente, el gobierno del presidente Nayib Bukele llama enérgicamente a todos estos sectores, a los alcaldes que eviten exponer a la población de esta manera que eviten realizar actividades en las diferentes plazas, en las diferentes municipalidades, con lo cual de esta manera ponen en riesgo la salud al incrementar la transmisión de persona a persona y llamamos enérgicamente a la población salvadoreña a que sigamos cumpliendo los protocolos y las medidas de bioseguridad la enfermedad sigue latente, la enfermedad puede generar complicaciones, la enfermedad puede llevarle el luto a la familia es importante que no bajemos la guardia y que sigamos con el cumplimiento de los protocolos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!